Óptica Morales, la de más prestigio en Parral, te ofrece examen de la vista gratis, entrega inmediata de tus lentes en una hora, lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral, en Independencia 197, teléfono 52-329-05. Óptica Morales. Gonzalo Flores, integrante de la selección 55 y más, Parral. Gonzalo, ¿cuál es la preparación que hacen? Porque cuatro o cinco juegos en un periodo de tres días es bastante complicado. Sí, sí, buenas tardes. Pues la preparación básicamente ya a nuestra edad ya es muy personal, excepto todos están activos, la mayoría de los que andamos aquí estamos activos, pero sí es una preparación de dos o tres meses antes del certamen, que ya es lo fuerte, pero normalmente pues se compite aquí localmente. ¿Tú que viviste la época de las tierritas, del semiolímpico, del Tigres? ¿Cómo notas el fútbol actual? No, no, es un cambio muy radical, muy, muy radical, en todos los aspectos, los campos, ¿no? Nosotros que dierannos por haber jugado aquí, nosotros estamos molidos de las rodillas, de las barridas, no, no, es un cambio muy radical, inclusive pues ya hubo fútbol profesional aquí, este, no, no, es un cambio, mucho cambio para bien, ¿verdad? En todos los aspectos. Tú viviste una época pionera, de aquella época nostálgica, para ti, de aquella época, ¿quién podría ser el jugador más completo que existió? Parral, la verdad, ha tenido magníficos jugadores, magníficos jugadores, este, sería, sería injusto dejar de nombrar algunos, hay muchísimos jugadores de, de antaño, este, y de todas las colonias, ¿eh? Aquí es, es, es general de la Chole, de la Juárez, de, de, este, es general, hay varios y muy buenos, inclusive pues Gavino Amparano, Oscar Rodríguez, pues son de aquí, ¿verdad? Que ellos se fueron a las cobras, allá, allá hicieron, ya, ya, este todo, es un semillero bastante, bastante bueno aquí. Y Adrián Mora ha agarrado esa estafeta. Adrián Mora está, inclusive pues ha habido varias personas, varios jugadores que han ido y, pues, Adrián yo creo que es el estandarte ahorita más fuerte aquí, ¿no? Que es el, el fuerte. ¿Cómo ves al equipo? Con la experiencia del año pasado, ¿cómo ves al equipo este 2022? Lo veo mejor, lo mejor que él, ¿por qué? Porque se integraron personas ahora, personas, eh, hay tres, cuatro refuerzos y parece ser que nos van a admitir un menor o dos, entonces pues va, va, ya con la experiencia del año pasado y con la preparación que estamos teniendo, pienso que debemos de hacer buen papel, que es, es la idea, es la idea. ¿Un menor de qué edad? Eh, es un año, es 55 y más, sería de 54. No más, no menos, perdón. No menos, es un año, un año, ese es el menor que, uno o dos, no, 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 no estoy seguro. Gracias Gonzalo y toda la suerte del mundo. Un saludo, no, gracias a usted. Si sufre de dolores de cabeza, dolor muscular o problemas de artritis, combátalos con goteros cannabis o pomada y aceite de cannabis. Ya los tenemos a la venta en local número 20 del Mercado Hidalgo. Ahí con Juanito, en Productos Hams, teléfono 62711-446-41. Productos Hams.